¿Va a utilizar el coche durante este puente? Sí. ¿Y cree que es necesario abrocharse siempre el cinturón? Pero eso se da por supuesto, ¿no? Las estadísticas dicen que la mitad de las personas muertas en Semana Santa no llevaban puesto el cinturón y que más de 40 no volverán de este puente. Hagamos que las previsiones no se cumplan. Dirección General de Tráfico.